Sobra decir que Carlos Bonavides es un actor muy, muy conocido tanto en México como en los Estados Unidos. Por ejemplo, por mencionar solo uno, su personaje de Wichel Domínguez es casi universal. Por eso su caso ha llamado tanto la atención esta semana, vino a los Estados Unidos y de pronto algo ocurrió en el aeropuerto de Houston. Para explicaros exactamente qué, Carlos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Carlos, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí en el aeropuerto de Houston cuando llegaste? Bueno, primero quiero aclararte que para decir la verdad no fue esta semana, ya ha pasado tiempo. Exacto. Lo que pasa es que ahora que se hizo público yo tuve la oportunidad de expresar la verdad. Entonces pasó de que nosotros estábamos invitados a una fiesta. Como yo tengo el antecedente de que he trabajado mucho en Estados Unidos, he tenido en varias ocasiones visa de trabajo. La visa de trabajo de nosotros se había vencido, pero nosotros andábamos trabajando en una obra que se llamaba La Semecienta. Y como Chan se quedó allá, le hicieron un homenaje, una fiesta, pero era fiesta particular. Nosotros estábamos simplemente invitados y fuimos con nuestra visa de turista. O sea que no ibas a trabajar en Estados Unidos, no venías a trabajar. No iba a trabajar, no. Simplemente íbamos de invitados. Entonces, ahí no nos creyeron. A mí me separaron en un cuarto. La señora que me atendió me dijo, no juegue usted con mi inteligencia. Y yo, no sé si desafortunadamente o atinadamente, le contesté, entonces no juegue usted con mis derechos. Eso bastó para que me clausularan la visa, me pasaran a un cuarto, me pusieran las manos como criminal en la pared, me esculcaran y hasta los calcetines me quitaron. Acto seguido, pues estuvimos ahí siete horas y nos regresaron en un avión. No hubo malas palabras, ni aventones, ni nada, pero hay actitudes que te denigran más. Hay actitudes que te hacen porque parecería, sé, que querían que yo pidiera perdón, que pidiera disculpas, que pidiera todo esto. Entonces, que le quiten la visa a Carlos Bonavides, que me haya... ¿Dices, Carlos, que te trataron como un criminal? O sea, ¿así te sentiste? Pues, 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 si te ponen las manos en la pared y te revisan y luego te dicen quites el pantalón y los zapatos y los calcetines, no es una actitud como si fuera criminal. ¿Eso hicieron contigo? Pero, pues, hemos... Sí, y dime una cosa, si no es lo que vemos en la televisión, que a algunos les ponen hasta cadenas o esposas, ¿no? A mí no me pusieron cadenas y esposas, nada más estuvimos un tiempo ahí y nos regresaron. Ahora, yo te quiero aclarar una cosa, porque se ha esto puesto a una condición de que como que yo soy mentiroso. Algunos periodistas no nos han creído, dicen, no, ustedes fueron a trabajar. Pues, no, fuimos a una fiesta como turistas y no aceptaron. Nos castigaron cinco años, no hay forma de explicar, ahí no puedes hablar más que conteste sí o no, nada más. No hay otra forma, no hay forma de defenderte. Yo creo que la carta magna de los Estados Unidos dice que todos somos libres y que todos tenemos derecho al trabajo. En caso de que yo hubiera hecho el ilícito o tratar de hacer el ilícito, ni siquiera salí del aeropuerto. No cometí ningún ilícito y, sin embargo, me clausuraron la visa. ¿Qué vas a hacer, Carlos? Yo, pues, salzo... ¿Puedes apelar la decisión? ¿Puedes ir a la embajada de Estados Unidos y decir, se equivocaron, quiero mi visa de vuelta? Precisamente... Mira, precisamente por eso te voy a decir una cosa. En cuanto sucedió esto, que no hace... No fue la semana pasada, sino hace tiempo. Yo me preocupé porque Estados Unidos es una fuente de trabajo para todos los artistas. Yo he ido a trabajar mucho. En cuanto pasó esto, yo me preocupé y resulta que yo tuve un mal asesoramiento. A mí un licenciado me dijo, mira, haz un video aceptando, aceptando que sí, que sí ibas a trabajar, que no te trataron mal, que quién sabe qué. Yo tontamente hice ese video para... Pero no lo hice a ningún medio. Yo lo hice para cuestión personal, para mediar entre la embajada y yo. Ahora, el tiempo después, el tiempo que ha pasado que salió a la ESA, como vi que en la embajada no hay forma de arreglarlo porque nos dijeron, si usted cometió o tiene alguna falta o le marcaron alguna falta y le quitaron su pasaporte, ahorita no es tiempo de que le den permiso ni que le den perdón ni nada. Entonces, ya cuando salió la visita, entonces yo sí protesté. Entonces, yo dije, voy a decir la verdad. ¿Cómo nos trataron? ¿Cuál es el trato humillante que te hacen? Y creo que no se vale. Pero a mí, mira, te voy a decir, Jorge, a mí lo que me importa es que le quiten la visa a Carlos Bonavides. Dentro de cinco años, dentro de dos, se puede arreglar, no sé. A mí lo que realmente me preocupa es cómo están tratando a nuestros nacionales. Eso es lo que me preocupa. Entonces, a mí me preocupa que se paren a las familias. Vimos que sacan de un carro al papá y la niña se queda llorando, grabando esa situación. A mí me preocupa que nos den permiso de acercarnos al río Bravo, abrazar a nuestros familiares cinco minutos. Creo que México necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a México con la fuerza y la... Carlos, déjame preguntarte... Déjame preguntarte lo siguiente y terminar con esto. ¿Tú crees que las cosas han cambiado con Trump? Es decir, ¿tú crees que esto no hubiera ocurrido si Trump no estuviera en la Casa Blanca? ¿Que hay una actitud distinta de los estadounidenses hacia los mexicanos? Pues mira, yo tengo 40 años de estar yendo a Estados Unidos y es la primera vez que me tratan así. Yo creo que sí ha cambiado radicalmente. Yo creo que la situación migratoria en Estados Unidos ha cambiado terriblemente porque ahora es un despotismo ilustrado el que manejan ahí y es una falta de respeto y una discriminación terrible. ¿Por qué sí o no? Y contésteme nada, no puede agregar una palabra, no puede decir nada. Fíjate, en un momento yo quise poner las manos en la mesa donde estaba la señora que me estaba atendiendo en español y se asustó. Me dijo, no ponga las manos en la mesa. Retírese. ¡Uh, qué barbaridad! Dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Digo, oiga, en caso de que yo viniera a trabajar, digo, pues no creo que merezca un trato así. No vengo a trabajar, vengo a una fiesta. Lo puedo comprobar. Claro. Pero, ya te digo, es un trato diferente completamente. Te agradezco tanto que hayas venido con nosotros a contarnos lo que ocurrió. Gracias, Carlos. Yo quiero decirte rápidamente una cosa. Tú representas muchas cosas para México y para todos nuestros nacionales. Te invito a que sigas con valor. Te invito a que sigas con ese valor y con esa dignidad. Y te invito a que sigas defendiendo a nuestros nacionales, a tus paisanos, y que sigas con esa actitud. Porque aquí en México, hermano, te lo digo de corazón, todos te admiramos. Carlos, gracias de nuevo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Yo también te agradezco. Gracias. Carlos Bonavides, Vía Satélite, desde la Ciudad de México.